Música Desde los años 90 y finales del 90 hay una cobertura para todos los pacientes de diálisis en el país con la eritropoietina. Fue una etapa muy linda porque era de confianza, cada vez teníamos más confianza que el producto era seguro, que el producto era eficaz y lo fuimos extendiendo en la medida del escalado productivo que pudo ir haciendo el zinc de una tecnología a otra. La eritropoietina le cambia la vida a los pacientes de diálisis porque todos padecen de anemia, la anemia los hace sentir muy mal y la eritropoietina está disponible para todos los pacientes de diálisis. Nosotros garantizamos eso. Música Sin embargo tenemos productos que son productos innovadores nacidos a partir de la ciencia de nuestros científicos que han tenido no solo impacto económico sino mucho impacto en salud, es el caso por ejemplo del nimotuzumab. El nimotuzumab hoy día forma parte de la cartera de productos, es decir del cuadro básico medicamentos del país. Está asequible para los pacientes de cáncer de origen epitelial, de cabeza y cuello, de páncreas, de esófago. En tumores pulmonares, también en tumores de canal anal, además de los tumores del sistema nervioso central en el adulto y en el niño también donde se han obtenido resultados muy alentadores y muy esperanzadores en este sentido. Yo recuerdo que antes de la existencia de esta droga, los niños por ejemplo que tenían tumores malignos del tallo cerebral sobrevivían solamente un 10% del total de esos niños y hoy tenemos una supervivencia que ya va más allá del 45%. De manera que un incremento de un 30% o un 35% en la supervivencia es un logro grande. ¡Gracias!